Medievales, sigo en el proceso de mejorar técnicas con el yeso, y hoy he querido experimentar que pasaría a mezclar yeso con poliespam. Mi intención es aligerar el yeso, ya que en experimentos anteriores logré endurecer el yeso tanto por fuera, con cola de poliuretano, como por dentro, con algodón. Así que pasé por una tienda bazar, y busqué qué tipo de poliespam podía usar. Cacharreando por la tienda encontré bolitas de poliestireno, de varios tamaños y colores, y compré tres bolsas. La idea es la de mezclar este corcho con el yeso, y así conseguir un yeso firme, pero con menos peso. Me puse manos a la obra, y lo primero que observé es que las bolitas de corcho se subían a la superficie. No terminaban de mezclarse con el yeso. Es algo completamente lógico, ya que el poliespam está compuesto casi en un 90% de aire. Así que decidí rellenar mi molde, lo humedecí y vertí la mezcla. Lo extendí lo más plano que pude, y se me ocurrió ponerle una loseta para impedir que las bolitas de poliespam se subieran. Tuve el pequeño fallo de poner el azulejo por la parte porosa, con lo cual lo que provocó que las piezas se pegaran firmemente, imposibilitando despegarlas. Vamos, un completo desastre. Aún así salió una pequeña pieza, que ahora mostraré para que veáis cómo quedó. Otro problema que advertí fue que, al no entrar aire, el yeso no fraguaba correctamente, también debido a que el poliestireno absorbía la humedad, impidiendo que se evaporara el agua, con lo cual tardó bastante tiempo en fraguar. Tras el fracaso de la primera prueba, pensé que sería buena idea combinar primero el yeso y verter la bola de poliespam cuando el yeso estuviera mordiente, para que lo encapsulara y no se subiera a la superficie. Y eso hice. Lo vertí en la mezcla, esperé a que estuviera mordiente y eché el poliespam. Parecía que funcionaba, pero a los segundos comenzó a pasar lo mismo. Las bolitas se iban hacia arriba, pero ya que estaba preparado todo, decidí probar. Al igual que antes, rellené mi molde y extendí lo mejor que pude la masa. Coloqué el azulejo, esta vez correctamente, y esperé a que fraguara. En esta ocasión retiré el peso a los 10 minutos y esperé a que se secara perfectamente. Pasado un buen rato desmoldé las piezas. En principio parecía que había salido todo genial y que os iba a mostrar una técnica espectacular. Al secar las piezas comenzaron a deshacerse con tocarlas, de hecho, me resultó imposible sacarlas sin romperlas. Solo un par de piezas salieron completas. Muy ligeras, eso sí, pero extremadamente frágiles. Conclusión. En este primer test de mezclar poliespam y yeso el resultado ha sido malo, aunque no paro de darle vueltas a ver si se me ocurre alguna mejora. Seguro que llegaré a conseguirlo. Deja tu comentario si tienes alguna idea que nos pueda ayudar. Respecto al poliespam en bolitas, me gustaría comentar que no lo vertáis por el desagüe. Echadlo a la basura, pues es un producto muy contaminante. De hecho, no se me ocurre ninguna otra cosa que se pueda hacer con esas bolsitas que me han sobrado. Debería ser un producto que no estuviera a la venta en tiendas. Pues ya te digo, es muy contaminante y realmente no se me ocurren cosas que se pueda hacer con eso nada más que tirarlo y que se huele por ahí. En fin. Deja un like si te ha gustado el vídeo o un comentario si quieres consultar o aclarar alguna cosa y si aún no lo has hecho, suscríbete a Medieval, hombre. Activa la campana para recibir todas las notificaciones y estar al día con todo lo que voy subiendo. Un fuerte abrazo y hasta pronto, medievales.